Hola como estas? Este es nuestro logo, un canal donde aprenderás y te entretendrás con la más variada información sobre la televisión latina, bienvenidos. Comenzamos hablando de los realities más exitosos de la televisión colombiana, esos realities que se destacaron por su gran rating, si aún no has visto el video de los realities más fracasados de la televisión colombiana, te invito a que lo veas haciendo clic arriba al final de este video. 10. Colombia's Next Top Models. Caracol. Fue uno de los pocos realities de modelos que se han hecho en el país, es una adaptación colombiana de la exitosa franquicia America's Next Top Models, contó con los grandes expertos del modelaje como Franklin Ramos, Kika Rocha, Raúl Ligrera, Catalina Aristizábal, Mauricio Vélez y Karen Camacho, la primera temporada fue presentada por Carolina Guerra y las otras dos temporadas por Carolina Cruz, solo tuvo un rating aceptable su primera temporada ya que las temporadas posteriores fracasaron. Se destacó por sus polémicas. El programa fue cancelado en su tercera temporada debido a su fracaso, posteriormente se hizo otro reality de modelos pero a ese le fue peor. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. ¡Ay, Mr. sale este puto como la abuela! 9. La Isla de los Famosos. RCN. A principios de siglo el canal le apostó a este formato con buena audiencia pero no logró el éxito esperado, se destacó por llevar las más importantes celebridades de la época para una competencia de celerrealidad, fue el eterno rival del desafío en sus primeras temporadas, el programa nace debido a que RCN decidió comprar la franquicia del exitoso reality Survivor debido al éxito que tuvo Expedición Robinson anteriormente. Contó con cuatro temporadas en las que las más vistas fueron la primera y la tercera temporada denominada La Gran Acuesta. En su momento tuvo gran popularidad y aún genera nostalgia y recordación. 8. Popstars. Caracol. Es uno de los realities que más nostalgia genera, fue el primer reality de canto que se emitía en Colombia, su primera y única temporada se realizó en el año 2002 y las ganadoras fueron integrantes del grupo Scarcha. Las ganadoras fueron Natalia Bedoya, Laura Mayolo, Carolina Gaitán, Isa Mosquera y Vanessa Noriega, posteriormente el grupo no tuvo mucho éxito y se disolvió por lo que Caracol decidió no realizar más temporadas a pesar de que tuvo una buena audiencia de 12,4, Natalia Bedoya y Carolina Gaitán fueron las que más tuvieron éxito en la televisión colombiana como actrices. 7. Expedición Robinson. Caracol. Fue uno de los pioneros de este género en Colombia, llegó por primera vez en el año 2001 donde este formato era una gran novedad, como lo decíamos anteriormente fue una adaptación del programa Survivor y a RCN quitarle la licencia no se pudieron hacer más temporadas bajo a este formato a pesar de su rotundo éxito, ya que la primera temporada promedió 15,6 y la segunda 12,8, fue presentado por Margarita Rosa de Francisco y posteriormente se creó en una nueva versión el Reality Desafío del que más adelante te hablaremos. 6. Factor X. RCN. En el año 2005 se estrenó este Reality en Colombia adaptación del programa americano con el mismo nombre, contó con la participación de Marvel, Juan Carlos Coronel y José Gavirria como jurados y Andrea Serna como presentadora, contó con los grandes talentos de la música como Farina, Sean, Grace y Rendón entre otros. Es uno de los realities que más temporadas se han realizado para un total de 9, 4 de adultos, 3 de niños, una de famosos y una de familia, la primera temporada es la más vista con un rating de 14,5. No lo pienses más suscríbete a este canal para que disfrutes del mejor contenido. Es gratis. 5. Masterchef Colombia. RCN. Es una de las franquicias más exitosas a nivel mundial presentado en más de 145 países, mucho se habla del éxito de un programa por los altos rating generalmente en buenas épocas del canal, caso contrario a lo que ocurre con Masterchef en Colombia quien se ha emitido en las peores épocas del canal de RCN y aún así se destaca por su buen rating, en total se han realizado 6 temporadas todas presentadas por Claudia Bahamón, se han hecho 3 temporadas de celebridades, donde la tercera temporada que actualmente se emite los fines de semana se destaca por su gran audiencia que no veía desde hace 10 años, superando a los programas de la competencia que siempre han liderado, también se ha emitido una temporada de niños y dos de adultos, todo un mérito ha tenido este gran reality, su temporada más vista fue la primera con un rating de 9,4. 4. La Voz Colombia. Caracol. Uno de los tantos realities exitosos que ha logrado posicionar Caracol en los últimos años, es la adaptación colombiana del exitoso formato La Voz de Países Bajos con varias adaptaciones a nivel mundial, en Colombia se han emitido 7 temporadas, 4 de La Voz Kids, 2 de La Voz Colombia y una de La Voz Teams, precisamente hoy se estrena la octava temporada que será La Voz Kids y una vez finalice se estrenará la novena temporada denominada La Voz Senior donde por primera vez estarán adultos mayores de 60 años, por este formato han pasado los más exitosos cantantes como, Andrés Cepeda, Fanny Lu, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Gilberto Santa Rosa, Maluma, Sebastián Yatra, y los debutantes de esta temporada Jesús Navarro y Natalia Jiménez, además en el 2016 estuvieron Goyo y Guse, sin duda alguna La Voz Kids es la que más ha tenido éxito, la primera promedió 16, 6, siendo un fenómeno en audiencia, la tercera promedió 14, 4, la segunda 12, 8 y la cuarta 11, 9. Vaya, eso explica muchas cosas. 3. Protagonistas de nuestra tele, RCN, es uno de los pocos realities originales que han tenido éxito en Colombia siendo un formato original de RCN, en total se han emitido 7 temporadas, 3 de protagonistas de novela, 3 de protagonistas de nuestra tele, y una de protagonistas, el reality busca la nueva estrella de la televisión colombiana con talentos como la actuación y presentación, la segunda temporada de protagonistas tiene el récord de ser el programa más visto al marcar 22, 8, un día domingo al igual que especiales Pirri, cuando Elianis mechoneó a Oscar, la primera temporada de protagonistas de nuestra tele en 2010, tiene el récord de ser el reality más visto, de la historia de la televisión colombiana al promediar 17, 6. ¿Viste este polémico reality? ¿Cuál temporada fue la que más te gustó? Comenta. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Misión failed! ¡Bocad next time! ¡Sé que estoy loco! ¡Te estoy hablando, hijo de tu puta madre! ¡Táeme mi cigarro! ¡Pelea de inválidos! ¡Pará, fenómeno! ¿Qué te comiste? ¿Un yogur de po... 2. Yo me llamo... Caracol. Cuenta hasta el momento con 7 temporadas alcanzando los más altos ratings de la historia siendo uno de los preferidos por la audiencia, al igual que el programa anterior Yo me llamo se caracteriza por su polémica ya que Amparo Grisales se pelea con sus compañeros y con los participantes, es la estrella del programa y muchos afirman que el éxito del concurso es por ella, en el año 2011 Yo me llamo debutó en Colombia sacando de la crisis a Caracol, esa primera temporada es la más vista con promedio de 17 puntos, en las primeras temporadas Amparo Grisales tuvo fuertes peleas con Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez faltándole al respeto en varias ocasiones por lo que Amparo no decidió continuar en el programa. A partir de la quinta temporada el jurado tuvo una gran renovación regresando Amparo con el debut de Pipe Bueno, César Escola y en esta última se sumó Jesse Uribe en reemplazo de Pipe. En el 2018 Yo me llamo tuvo un promedio de 16,1, superando los increíbles 22 puntos siendo todo un fenómeno en audiencia haciendo una espectacular dupla con la reina del flow, la séptima temporada tuvo un promedio de 14,9 y la quinta de 14,8 siendo lo más visto de los años 2017, 2019 y 2020 respectivamente. 1. Desafío. Caracol. Es el reality insignia de la televisión colombiana a su vez es un reality original ya que tiene bastantes diferencias con Expedición Robinson que era adaptación de Survivor, sin duda alguna es el reality preferido por los colombianos siendo el eterno dolor de cabeza de RCN durante años, el desafío ha sabido modernizarse y adaptarse de acuerdo a las circunstancias, ha logrado evolucionar con éxito, es el único reality con 17 temporadas de las cuales solo una ha fracasado. Por el reality han pasado las grandes estrellas de la televisión colombiana así como nuevos concursantes que han logrado la fama a través del reality, Margarita Rosa de Francisco fue su presentadora por 10 temporadas y en la presentación han pasado grandes estrellas como Víctor Mayarino, la fallecida Lina Marulanda, Juan Pablo Llano, Daliana Vargas, Juan Ignacio Velázquez, Catalina Aristizábal y actualmente Andrea Serna. A lo largo de los años ha tenido diferentes temáticas como La lucha de clases, de estratos, de edades, de regiones, la reencarnación donde fueron participantes de temporadas anteriores, así como su nuevo formato el de superhumanos de regiones de Colombia. El desafío ha recorrido el mundo pasando por ciudades de Colombia como Chocó, Itovia, Cundinamarca, así como los países de Panamá, República Dominicana, El Salvador, Senegal, Marruecos, India y Trinidad-Tobago. Sus temporadas más exitosas fueron la del 2004, 2005 y 2012 superando el éxito de los 14 puntos de audiencia Cien. ¿Cuál es tu reality preferido? ¿Cuál es el que más recuerdas? ¿Cuál de estos no te gustó? Comenta. Estos fueron los realities más exitosos de la televisión colombiana, Gracias por ver el video, suscríbete y nos vemos pronto.